Aquí en esta casa Tenemos corroborando Una docena y media de láminas Una canasta Una cama Y un ropero ¿A dónde está? Me abre por favor espacio ¿A dónde está el responsable? Tenemos las patas La cama y la canasta ¿Quién me voy a cargar aquí? Si gusta agradecer a los suscriptores Primero le doy gracias a Dios Porque es una bendición que nos ha llegado No la esperábamos Pero Dios los va a bendecir A ustedes de 4K Porque andan aquí colaborando en esto Y los patrocinadores Dios los bendiga Y les dé siempre la bendición Para que sigan ayudando a la gente necesitada Dios los paga Bueno, ahí está Gracias por sus palabras Y ahí le queda la bendición No Muy bien Ella es Rosa Antonio Ella es Rosa Antonio Pero tenía notada la hija Pero ella le iba a recibir Ajá Ajá, ajá Pero después ya pasamos Nome de ella normal y todo ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Jennifer Jennifer ¿Quién es que es sordos? Ah, ¿Usted es Jennifer? Ella ¿Y Rosa Cana dónde está? Ella es hija Ella también. Ella y mi hija, ella fue a la policía. El domingo la llevó a la policía. Estos niños. Ella es una chanada. Ella es la casita de ella. La chelita. Una de los pequeños no tiene nada. Las camas en la andamos. ¿Usted sabe cómo está? Ah, pero son los niños. Sí. Sí, los niños sí la necesitan. Entonces necesitamos, en total, a todos son de aquí. Sí. Dos a caña. Esta es la casa de la señora. La otra que está atrás es la casa de la hija. Es la otra hija. Es de la otra muchacha que no está. Pero aquí les dejaríamos las tres. ¿Cuántos van a estar cortadas? Tres. Son tres. Y Erika, ¿dónde está? Es otro lado. Es otro. Erika Lice Carpio. Ella la pusimos acá porque ella nos estaba a insistir e insistir de que le dieron. Entonces, pero como no la hemos encontrado. O sea, que no la hemos encontrado. ¿No va aquí entonces? No. Vamos a la dejamos excluida. Exacto. Ok. Entonces, aquí quedan tres canastas, ¿verdad? Sí. La de Jennifer, la de Rosa y la de Rosa Antonio. Ok. Estamos listos. Ahora sí, ya está todo listo. Ok. Perfecto. ¿Vos? ¿Vos? Ya le dimos. Ahora le tienen comida. ¿Qué le dejaríamos a la señora? No. Una tan alta. Una tan alta. Y una otra es la de la avena. Ya está. Ya está. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está allá. Bueno, permiso. Cuídese mucho. Adiós. Adiós, diablo. ay dios por andar de apresurado y yo venía jugando con el monte y también una alambre amarrado si es que peligroso de repente la vemos en el teléfono allá en la grama es que ya termine todo no tengo nada que hacer y el montón de cosas que le dicen ok una docena de láminas y una canasta exacto una docena de láminas me anda regañando démosle 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 una docena una docena de láminas bien amor comidas para las perritas también muchachas oh sí cuál es el nombre de ella cuál es el nombre de ella ella es Gladys Gladys ok ah es cierto va a la señor la teacher mi teacher ay 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 si tu inglés ahorita ha fluido no porque ella no es teacher de inglés qué bonito por aquí por aquí la teacher ya pues qué fresquito maestra va que ella no habla inglés va no solo así buenas buenas teacher por acá venimos gracias por venir a ayudar a esta comunidad bueno siempre están pendientes de esta comunidad nosotros les agradecemos nosotros la verdad estábamos en la parte de abajo si cuando usted ve todo eso ya no va como que ya no va a continuar allá si exacto nos vamos a venir para este lugar ya teníamos ratos de cogerlo pero solo solo las plantitas y todo eso teníamos no nos vamos a pasar sí pero está bonito aquí sí sí ya está cultivado ya hay palitos ajá exacto sí y ahorita para también la cuestión de la luz que viene decidimos vendiendo porque allá no va a llegar nada a decir sí ya se quedó todo eso sí muchísimas gracias qué opina usted de esta gran ayuda de la comunidad que son alrededor de 32 mil dólares que vamos a dejar acá en ayuda de parte de los suscriptores del Sabor 4K ajá pues nosotros siempre hemos visto el apoyo que ellos han dado a esta comunidad y pues nosotros siempre les hemos agradecido tanto a ustedes que han andado viendo las necesidades de esta comunidad y pues ayudando siempre a esta gente y muchísimas gracias a los suscriptores que ustedes tienen esas personas que siempre están bendiciendo aquí en este lugar sí gracias bueno ahí está bueno permiso teacher pasemos felicitos gracias igual gracias bueno gracias gracias señor adiós maestra vamos vamos uy qué bonito es mira ese palo de guayaba bien verdecito qué pasó mire sabe qué es lo bueno de la maestra que siempre cuando vamos a entregar una ayuda o necesitamos algo de ella siempre está ahí así ah cierto para ayudarnos es una de las primeras a organizarnos a recomendarnos a decirnos cualquier cosa exacto aparte de la por supuesto también se le busca por buscar ayuda para la para la comunidad para la escuelita y la comunidad sí exacto sí siguiente chicos démosle 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 let's go qué significa eso se parece y así es pues así es y así se parece a la camioneta y así es es cierto es cierto nano anda nano el teletubi apareció el teletubi el teletubi es cierto es cierto no como que a ver estoy esperando a ver es mi mujer es mi mujer ¿Por qué andan a ir al baño? Ay, Dios, Jenny, ¿por qué en este momento? Ay, yo qué... Vamos a montear, bicha. No quiero ir. No, vayan a montear. ¿Quién anda a montear? ¡Risas, rojas! Es que la abuela de ahorita era el monstruo. Si quieren montear, ahí hay un servicio, pero ahí hay cruzanitos aquí. Ya viene con mascotitas incluidas. Como edis padecidos de un guía, ¿no? Como uno nunca fue allá al baño sin algo que está en el estado. ¿Quién es el teléfono o cualquier cosa? Yo a mí no me gusta llevar teléfono ahí en el servicio. Peligroso se vale. Sí, peligroso. A mí una vez me pasó eso. A mí también. Me me fue, pero... Me olvidó que lo andamos atrás. Yo también. A mí también me pasó eso. Y ella queriendo lo sacarte. ¿Y lo sacaste? No me acuerdo, creo que sí. Ay, no. Oh, no. No me acuerdo muy bien. Y por acá venimos. ¿Quién va aquí? Buenas. ¿Cuál es el nombre de aquí, cama? Se llama Rosa Marina. Rosa Marina. Vamos a salir al fondo. Vamos a salir al fondo. Vamos ahorita. Después de allá, vamos a venir para acá. Ajá. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a comenzar de acá, por allá. De al fondo, fondo. Porque de ese calle afuera. Ajá. Ahí va. Perdón, perdón. Que la grupa se puede mover. Está en la zona de trabajo nuestra. No los que no tenemos cola ahorita. Ok. Vamos a ir a la puerta. No vayamos a bloquear. Vaya, vaya. Quítese, quítese, niños, niños, niños. A un lado, a un lado. Ay, me disculpa. Entonces no es hasta las 10. Sí, al fondo. ¿Y entonces cómo se va a pasar? Sí. ¿Cuántas cartas tienen aquí? Por ejemplo, una vez. El grupo. Son tres. Tres cartas. Tres cartas. ¿Cuántas cartas? Sí. Cuántas cartas. Llegaríamos hasta la 14. Hasta la 13. Deliciosa la cerra. Gracias, mexicana. Mucha espalda ahí. Hija, busquen los huevos, mamá. Es que apenas íbamos viendo. Es que no. Lo que pasa es que de qué me sirve estar así y voy a estar contra la luz. Es lo único que andas haciendo ni cara así por la casa. Claro que sí. Soy camarógrafa del 10. La última. Vaya, déjame después. ¿Cuál es el nombre? Vaya. Oiga. El pito. El pito, cama. ¿Para qué anda el pito, pues? ¿Han todos los ayudantes, sí? Sí, diga. Necesito un grupo con dos docenas de láminas, una canasta, un ropero y una cama. Ese es el primer grupo. Ese es el primer grupo. Falta otro grupo. Sí. Ese es el primer grupo con los grupos y se trata del 5 de grupo. Ajá, sí. ¡Huela, qué feo esta llave! ¡Huela! Cómo se ve feo esta calle. Ok. Ya está la canasta. Ya está la canasta. Pase allá, adelante de la cosa. Adelante, adelante. ¿Para que no se desconfutin con el otro grupo? Y ya traen la copia. ¿Y las dos dos en las caminas? Primer grupo, primer grupo. Vaya, vaya. ¿Qué más falta el ropero? Falta ropero. Los roperos y sigan a la nalina hasta allá para tener. Ah, también. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Cómo se sabe? Están un poquito alante. ¿Voy como se me dijeron? Estamos aquí desde 16. 16. Ajá. Y justamente para completar la página 22. Pero me dejamos una ordena más. Vamos a faltar una nada más. Falta el ropero. Un ropero. Un ropero. Cualquiera. Y la cama, falta. Y la cama. Faltar la cama. ¡Muevanse! Falta la cama. Mira el huracán, camarada. Huela. Es un gran salón. Ajá. Huela. Pero ya va a caer el huracán. Más tarde. Más tarde cae. Muevanse, pero... Antes del agua fuera mucho. ¿Cuál de ese lado? Ah, sí. Porque es el que más cuesta. ¡La cama! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡La cama! ¡La cama! ¡Ay, Dios! ¡Para allá, hermanos! ¡Para allá! ¡Para allá! ¿Para dónde está el cario? Esperalo, esperate. ¡Ay, Dios! ¡Titititit! ¡Tititit! Es cierto, va. Al revés va la cosa aquí. ¡Dale la pata al sapo! arriba 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 exacto y ahí viene la base ahora faltan hasta todo una docena de lámina y una canasta es todo una docena de lámina y una canasta y es todo dale más dale más dale más dale más hay un montón de dulce rápida esa lámina qué más falta es la 11 es la 11 no se van a equivocar mucho bueno ahorita se va allí ustedes quedense allí por favor cuidado las cabezas ahí ustedes abríense 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 otro grupo el último no falta uno más va es la 12 otro grupo necesitamos el de arriba una docena una cama y un ropero una docena una canasta un ropero ya está cansado gordito se me hace que está cansado gordito no se vaya a cansar oiga precioso precioso de mira así con la camiseta bien apretadito imagina una chava y aparezca uy háganle gordito uy gordito más con ganas pueden dar ahorita aquí grabando y toda la cosa imagina le voy a hacer una chava ahí una gringota uy tranquilo gordito no se va a libre estar oiga ya está ya está ya está no se va a ser Gracias.